Se ha puesto en marcha el primer concurso de Gislas de Trapagarán, con el objetivo de dinamizar y promocionar la hostelería del municipio. Con este concurso, el área de comercio pretende seguir la línea que se ha venido llevando a cabo hasta el momento, para ayudar a uno de los sectores que más ha sufrido el impacto del COVID-19. Es una iniciativa más marcada dentro de la campaña de Cuidad Trapagarán Trapagarán en Sandu, que, junto con otras iniciativas, como puede ser el bono hostelería, las ayudas directas a la hostelería o las campañas de incentivación del consumo local, se ha llevado a cabo desde este área, como he dicho, para ayudar a paliar la situación en el sector hostelero. Centrándonos en el concurso, desde mañana, día 3, y hasta el domingo, 15 establecimientos del municipio toman parte de esta iniciativa, que reconocerá la mejor gilda. La ganadora será elegida de forma popular mediante un rutero que sea buzoneado por todo el municipio y que también estará disponible en los vales participantes y en los distintos puntos de la calidad, como puede ser en la agencia. Con él se visitarán los establecimientos hosteleros adheridos al concurso para degustar este pincho y sellarlo. Una vez visitados estos locales y sellado el rutero, se podrán depositar con la gilda favorita de cada vecino hasta el 6 de septiembre las urnas dispuestas en los vales adheridos, así como en la agencia. El precio de la gilda es de 1,50 como máximo y está condicionado siempre a una consumición. Debido al número de establecimientos que toman parte y para que la clientela pueda visitar bares de distintas zonas del municipio, se han distribuido en estos locales en tres grupos de cinco bares cada uno. Sería necesario sellar el rutero en tres establecimientos participantes de cada grupo, es decir, sumar un total de nueve sellos. Tanto los establecimientos participantes como los vecinos participantes tendrán varios premios. El premio de los establecimientos será elegido por votación popular y los premios de los participantes que siguen en el rutero se llevará a cabo un sorteo. Los premios entre la gente que participe en la elección de la mejor gilda de Trapagarán, en el sorteo se sortearán estos premios. El primero, un vale de 150 euros en compras en Trapagarán, más un vale de una comida o cena para dos personas en un establecimiento hostelero del municipio valorado en 50 euros. El segundo premio, un vale de 100 euros en compras donados por Baturic a consumir en sus establecimientos asociados. Y el tercer premio, un vale por una comida o cena para dos personas en un establecimiento hostelero de Trapagarán valorado en 50 euros. Y, por otra parte, también queremos destacar que esta, la gilda EGUNA, es una nueva iniciativa más que hemos desarrollado desde la mesa de comercio local y que está enmarcada dentro de las diferentes acciones que venimos desarrollando dentro del paraguas o la marca Cuida de Trapagarán. Y yo solamente quiero decir que la gilda es el pincho de Euskadi por antonomasia. Y yo no sé si la gilda la inventaron los bilbaínos o si fueron los donostierras, no me importa. No sé si se llama gilda, que dicen algunos que se lo atribuyen a la película de Rita Heibor por el guante famoso. No, tanto no quiero saber, pero la verdad es que en un bar que se precie tiene que haber una gilda. De la misma manera que había un pincho que era muy local en Trapagarán y en Encartaciones que se llamaba El Grillo, que consistía en una patata con un poco de lechuga y un poco de cebolleta. Y la verdad es que la patata está buena de todas maneras, ¿qué vamos a decir? Entonces, esperamos que la gente participe. La verdad es que las cafeterías y bares que se han apuntado son bastantes, y eso es importante. Y que la gente viva el Día de la Gilda y que vivamos la fiesta como hay que vivir, controlada.